Hola que tal amigos como están espero que bien bienvenidos a una nueva comparación para el canal de las más pedidas sin duda de las más solicitadas por ustedes mi público así que hoy vamos a comparar a free fire max con fortnite mobile así es amigos y como siempre vamos a tener los mismos aspectos que evaluamos siempre que son los gráficos la inmersión los mapas modos de juego personalización y pase de batalla el competitivo además de un nuevo ítem que añadí aquí en el canal y es el de extras para que podamos pues nombre lo dice claramente y la experiencia de juego por último entonces vayan por algo de comer siéntense a disfrutar y si es primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete y si eres de los cabrones que ven los vídeos pero no están suscritos suscríbete también amigo y comencemos como siempre vamos a empezar con los gráficos y la iluminación que habitualmente son lo que primero nos entra por los ojos y duela a quien le duela tírenme toda la basura que quieran pero free fire max tiene mejores gráficos que fortnite pero que me estás container que dios se apiade de nosotros en serio amigos es un hecho fáctico la verdad y ojo quiero aclarar algo los gráficos de free fire al menos si son nítidos tienen un nivel de detalle aceptable para hacer de cartón y se ven bien entre comillas o sea no hay que negarlo pero es que fortnite tal y como está pierden gráficos con silent hill 1 son gráficos horrorosos y el hecho de que fortnite sea una caricatura no lo excusa una cosa son cartoons son caricaturas y otra cosa son malos gráficos y ojo no desconozco lo que hace el motor gráfico de fortnite es genial es 900 300 millones de veces superior al de free fire y las iluminaciones free fire max es muy superior y si eso me supo raro continuemos con la inmersión un punto algo más complejo que relaciona más las físicas algunas partes de los gráficos y el sonido sobre todo más que nada el sonido así que veamos aquí tengo que decir que free fire disminuyó su nivel notablemente sólo hay que pararse a escuchar el sonido de las armas cometieron el mismo error de gta san andrés algunos algunas armas suenan horroroso es asqueroso sencillamente vomitivo sonaban mejor en el free fire original es un insulto total al televidente el sonido de estas armas la verdad pero por el lado de fortnite pues la cosa cambia radicalmente no es el mejor sonido no es call of duty mobile no es pop y pero está bastante bien la verdad entonces este punto se lo va a ganar fortnite sin duda no hay nivel de comparación aquí en uno hay armas en el otro y palomitas explotando ahora hablemos de los mapas tal vez el aspecto más importante si de un juego battle royale hablamos y aquí tengo que dar un empate tengo que repartir el punto dado que ambos tienen sus mapas por defecto si están bien la verdad ninguno es malo incluso el de fortnite puede ser un poquito mejor pero y aquí lo trascendente es que cada uno tiene su propio creador de mapas su propio personalizador y es increíble como la comunidad aprovecha esto porque pueden hacer de todo desde islas para mejorar campos de batalla diseñados para pvps y cosas así del estilo y la verdad hay que reconocer el mérito ya que yo conozco un juego un tanto viejo ya que sobrevive hasta día de hoy sólo porque tiene un creador de mapas entonces hay que reconocer las cosas pasemos a los modos de juego otro eje fundamental en cada videojuego y aquí ambos tienen el mismo problema y es que los mejores modos que han tenido los modos que hacen que el juego valga la pena son temporales y muchos no volverán por ejemplo en fortnite mobile tuvimos el modo de thanos y eso ya es sencillamente insuperable lo único que en free fire podría sobrevivir una comparación con esto es el modo zombies y ni siquiera se ha aparecido por aquí así que es obvio quien debe quedarse con este punto ahora toquemos el tema del pase de batalla y la personalización aquí claramente un nuevo punto para fortnite de las skins de free fire son pues imaginativas son originales cuanto menos la verdad pero no compiten esta skin de fortnite con una mano atada a la espalda supera todas las que ya hay en free fire y eso que no me tocó hablar de la de spider man ni nada porque si no sería aún más contundente aunque siéndonos sinceros para los otros trabajos que fortnite nos ha mostrado esta skin está medio chafa no deja de sumar el punto para nada pero no me parece que sea una skin nivel fortnite es hora del competitivo y aquí quiero dejar claros los lineamientos quiero cambiarlos el punto de competitivo de ahora y de ahora en adelante en todas las comparaciones de este canal no van a medir cómo es la estructura competitiva del juego sino más bien lo competitivo que puede llegar a ser el mismo va a medir la dificultad que requiere el juego para jugarse a un buen nivel la dificultad que conlleva ganar una partida de manera óptima y ser un buen jugador y bajo esta premisa es más que obvio quien va a ganar creo que ningún juego de móvil puede competir actualmente con fortnite la brecha de habilidades más grande que nunca si no le dedicas 10 horas al día al juego para mejorar cualquier jugador promedio te va a aplastar te va a apisonar te va a pasar por encima no tiene sentido ni siquiera discutir esto como les dije antes este punto de extras va a abarcar cosas que no puedo meter en un solo punto como por ejemplo la jugabilidad donde fortnite supera ampliamente a free fire tanto en el manejo de las armas como en la movilidad del personaje y sobre todo la construcción ya que free fire no tuvo miedo de copiarle la mecánica de poner muros para evitar las balas al fortnite y quitarle la táctica al juego de paso pero lo hizo mal también podríamos hablar de los vehículos y el catálogo de armas donde nuevamente fortnite supera free fire max por mucho y a fin de cuenta por mucho que busquemos sin pensar le tengo que darle este punto a fortnite mobile y para terminar como siempre vamos con la experiencia de juego la capacidad que tiene cada juego para entretener básicamente para ofrecer diversión para crear momentos memorables y obviamente tengo que repartir este punto es lo justo ya que dependiendo de cada persona los juegos pueden ser más o menos divertidos los juegos pueden entretener más o menos y por más malo que sea free fire en cualquier otro aspecto no se puede negar que tiene la capacidad de entretener si te pones en una partida con tus amigos tiene la capacidad de entretener sí o sí entonces amigos tengo que repartir el punto fortnite más de lo mismo entonces espero ver sus opiniones y sus anécdotas abajo en los comentarios y ya con todos los puntos repartidos y habiéndolos contado tenemos que el indiscutible ganador de esta comparación por un marcador aplastante es fortnite mobile si amigos como conclusión me queda que aún con todos los problemas que tuvieron con apple epic games mantiene un juego decente con ciertas cosas muy malas muy malas que te coge un color de uri te coge un pop y te revienta pero las cosas buenas que tiene son muy buenas y son suficientes para superar ampliamente en términos de calidad a free fire max que va mejorando día tras día también se tiene que decir las cosas mira el tema de gráficos es la primera vez que gana ese punto así que nada amigos déjenme en los comentarios sus opiniones que les parece la comparación fue justa no lo fue están de acuerdo con los puntos déjenmelo todo por favor abajo en los comentarios además de que otros juegos para móvil quieren que compare ya saben que dando su like suscribiéndose y compartiendo el vídeo ayudan mucho a que el canal crezca y podamos seguir haciendo más de estas comparaciones y nada más muchas gracias por verme y nos vemos luego chao chao